Después de tanto tiempo la reina se debe haber puesto rebuena, una teta debe tener, una teta, la voy a coger toda. No, vos no vas a coger a nadie porque no entendés a las mujeres, y además porque tenés el pito chico. Eh, mira, las mujeres son muy diferentes a los hombres, no piensan todo tiempo sexo y todo eso, y por sobre todas las cosas suelen ser muy respetuosas. Y va a comenzar a ver todo eso, porque soy travesti. Jeje, tenés pito. Así que antes de hablar con la reina te aconsejo que no seas negro y midas tu vocabulario. Jeje, travesti. Arnaldo. Te voy a co... No, a contar algo. Ay, qué susto. ¿Qué me vas a contar? Los pelos de la cor. Eh, ay, no entiendo nada. ¿Qué le pasa? Pasa que se me paró bien la pi. La pila. La pila del reloj se le paró. Ay, menos mal. Pensé que era la pija. Señora reina, eso no es un lenguaje apropiado para usted. No, que pizas, que estoy muy buena haciendo pizas. Pasa buena haciendo petes. ¿Eh? ¿Haciendo qué? Petes. ¿Haciendo qué? Petes. ¿Haciendo qué? Churrasco. Qué culo yo que debía haber querido decir churrasco. Mientras tanto, voy a ganar algo. Con el jurado, me ha decidido que es factible darte otra oportunidad para que seas Eddie. ¿Eh? ¿Cómo me tiene una negra suelta sin cadena? Ay, chaca. Mira, chiquito. Eh, dale con chiquito. Me tiene la pija llena. Me llené una fábrica de anabólicos en la poroña y me siguen diciendo chiquito. Bueno, tú te lo pierdes, chiquito. Lamentablemente no podemos aceptar un racista como Eddie. Eh, bueno. Mira, yo sé que a veces se me van a mano con el racismo. Pero no es mi culpa. Es porque soy parte de este mundo prejuicioso. Un mundo que acepta que entren al supermercado gente blanca. Porque la gente negra se come todo antes de llegar a la caja. Así que... ¿Qué? Moriste, negra de mierda. Ahora sí me cansaste, chiquita, que vas a ser Eddie. Pero ojalá te mueras de cáncer. Vos y toda tu familia. Y que tengan 20 hijos con síndrome de Down. Mientras tanto, en Francia. Ay, Hernando, estoy mojada. Oh, qué bueno. Esta es mi oportunidad para co... Eh, no. Ay, ¿qué te pasa? Es que ahora que soy más maduro recuerdo las palabras de mi maestro. Vos sos como los jugadores de fútbol. Es como insertar en la sociedad a un ignorante con talento. Así que no importa cuántas platas tengas. Siempre vas a ser pobre y vas a morir, virgen. Eh, ¿por qué? Nunca vas a coger. Nunca vas a coger. Nunca vas a coger. Nunca vas a coger. ¿Eh, qué? ¿Qué te dijo? Que te chuque la concha. Bueno, dale. Ahora, sacate el calzón. Dale. Eh, eh, no. Ya terminé. Con el jurado lo estuvimos analizando y creemos que es conveniente darte otra oportunidad. Muy chiquito. Arre. Pero para eso tiene que cumplir una misión. Tiene que ir a darle de comer a unos chicos con síndrome de Down. ¡Qué asco! Por eso debes ir a la aldea y alimentar a todos los niños. ¿Alguna pregunta? Sí, que compro. Dog y Wakanuba.